Es que las bolas temblorosas, al sentir que bajo su balcón cantamos y celosa de celosas temblorosas, que desnace en el cuerpo la graciosa ante esta hermosura que cantamos, la cura imperial ya llegó a San Govás y su alegría la ciudad llegó un fondo con aire vacío, te robará el corazón tu pie déjate amar por él, y así podrás enloquecerte amor y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen dolor déjate amar por él, y así podrás enloquecerte amor y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!